Barrio de la Catedral Cuando en tus calles estrechas cae la lluvia Tus piedras se hacen charol Cuando te cubre la noche cualquier rincón es broche Para cerrar un amor De tu pórtico el fervor reposan hoy en tus muros Mis sentimientos desnudos y mis recuerdos de amor En tu gótica penumbra sus lápidos escucho Como campanas al vuelo Recibiendo mi consuelo Barrio de la Catedral Barrio de la Catedral Siempre una tasca me espera Donde unas copas me llevan A revivir el calor De un pecho moreno y mío Que en tus calles conocí Y espero ansioso el momento De tenerla junto a mí Barrio de la Catedral Barrio de la Catedral Cuando en tus calles estrechas cae la lluvia Tus piedras se hacen charol Cuando te cubre la noche cualquier rincón es broche Para cerrar un amor Amor